Es un programa que viene llevándose a cabo desde hace 11 años atrás. Decidimos, y se decidió hace mucho tiempo, que el otro es importante. Y eso es el amor. El amor es preguntarse todos los días, ¿qué más? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿No? Y ir a la profundidad. Vendé todo lo que tenés, dáselo a los pobres y vení, seguime. Eso es el amor. Esa profundidad. Pero si no nos preguntamos qué más, el amor sí va a ser unas cuantas florcitas en la cabeza. Yo celebro esto, celebro que firmemos estos convenios, ver estas caras de compromiso en el territorio. O antes de estar acá le decía misionar, ahora le digo militar. Que es lo mismo, porque militar es poner la mirada en el otro. Este proyecto político nos volvió a enamorar. Este estado nos volvió a enamorar. Necesitamos caminar con el otro. Somos el otro. La cultura atraviesa todo y allí se plantan los espejos en donde mirarnos. Creemos fundamentalmente en la capacidad del hombre de transformar la realidad para poder generar mejores condiciones de vida para el prójimo. En la convicción que nuestro modelo nacional y popular de transformación y de inclusión social va a continuar. Vamos a seguir trabajando todos con fe, con alegría, con inclusión, con desarrollo, pero fundamentalmente con convicciones políticas como las que tuvieron Néstor y Cristina. Y vamos a seguir trabajando para que todos y cada uno de los objetivos de ustedes sean posibles. Gracias. 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 Gracias.